Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya tiene bastante tiempo que no nos vemos, espero que sus familias, espero que sus papás estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y pues vamos a iniciar, vamos a reiniciar nuestras actividades de música. En esta ocasión y esta actividad vamos a repasar únicamente tres notas que son el si, el la y el sol, ¿sale? Bueno, no sin antes desde luego repasar fundamentos básicos por si acaso se les olvidaron. Muy bien, recuerden que para que yo pueda emitir sonido, necesito soplar de a la flauta, no así, no, sino con los labios así y es un soplido muy fino, muy, muy suave, pero constante así, ¿sale? Entonces, les recuerdo la primera nota. Ah, bueno, antes, tenemos, recuerden que tenemos que tapar perfectamente bien los orificios, ¿sale? Y lo más importante, chicos, no se les olvide, es con la mano izquierda, ¿sale? La parte de aquí arriba es con la mano izquierda, la parte de aquí abajo es con la mano derecha. Puedo apoyarme con la mano derecha aquí para que la flauta no se me tambale y también para que me sea más fácil acomodar mis dedos, ¿sale? Puedo apoyarme, pero lo que los dedos, los que van a pisar en esta parte son los dedos de la mano izquierda, ¿sale? Muy bien, entonces empecemos. El si, recuerden que era con el pulgar aquí atrás, de hecho el si, el la y el sol va a ser con el dedo pulgar de atrás, ¿sale? Entonces, lo tapo muy bien. Recuerden que si yo tapo mal, ¿sí? Si yo no tapo bien esto, pues no va a sonar bien, entonces necesito taparlo bien. Ahora, el dedo de acá, en el primer orificio, este es un si, ¿sale? Si. Y lo soplo, ya saben, suave. El la se hace colocando el siguiente dedo en el siguiente orificio, así. Y el sol se hace colocando el siguiente dedo en el siguiente orificio, así. Suena así. Si, la, sol. ¿Ok? Ahora, si a ustedes les suena así. Es porque no estamos cubriendo o tapando bien los orificios. Tenemos, ¿sí? Que esforzarnos por cubrir perfectamente bien los orificios y una vez que ya los tengamos bien cubiertos, procurar no mover los dedos, dejarlos ahí, ¿sale? Entonces, nuevamente. Si, la, sol. ¿Sale? Son las notas que vamos a repasar. Y esto es toda la actividad, chicos, ¿sale? Vamos a llevar un aprendizaje fácil, un aprendizaje sencillo, pero tiene que ser muy efectivo. Eso también depende de ustedes. Échenle ganas, ¿sale? Yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes avancen lo más rápido posible y desde luego avancen bien. Cualquier cosa, ya saben que me pueden escribir por correo, ¿sale? Yo voy a estar atento ahí a los correos y para que obviamente ustedes, este, puedan avanzar, puedan ir avanzando, ¿sale? Puedan ir resolviendo sus dudas, ¿sale? Les mando un fuerte abrazo, les mando un caluroso y un afectuoso saludo y nos estamos viendo en el próximo video y en la próxima actividad. Saludos, chicos.